3, 2, 1, 0 Saludos Corillo que es la que hay Le saluda su amigo el Val Torre Una vez más aquí para Val Torre Channel Una vez más realizando un unboxing Un unboxing de nuestros amigos De Toy Box and Collectibles Que nos mantienen al día con nuestra colección La actual colección que estamos Dándole duro en estos días Es la colección de Master of the Universe O He-Man como se le conoce también Nuestros amigos de Toy Box and Collectibles Nos han conseguido otra joyita de la colección Y acaban de enviarnosla La recibimos el día de hoy Así que gente, pendientes aquí a este video Porque Val Torre Channel Unboxing Comienza ahora He-Man Y los amos del universo Yo soy Adam Príncipe de Eternia Y defensor de los secretos del castillo Greyskull Él es Kringer Mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes Me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica Y dije Por el poder de Greyskull Yo soy He-Man Seguimos aquí mi gente Recuerde Toy Box and Collectibles Nuestros amigos de Toy Box and Collectibles En quebradillas Gente, olvídese Ese es el lugar que usted necesita visitar Si usted lo que está buscando son juguetes antiguos Juguetes vintage Ya sea Master of the Universe como yo Vintage Towers Vintage G.I. Joe Silverhawks Everything you want Lo que usted necesite para su colección Ahí lo encuentra en Toy Box and Collectibles Más adelante en este video Vamos a dejar la información de Toy Box and Collectibles Por si usted quiere Llamarlos y ver si ellos tienen esa pieza de colección Que usted tanto tiempo ha buscado Gente, sin más tiempo que esperar Vamos a abrir lo que nos acaban de enviar Nuestros amigos de Toy Box and Collectibles En quebradillas Nos acaban de enviar Mi gente Otra figura de Master of the Universe Como les indique anteriormente Miren el empaque en que me lo están enviando hoy Esto está de show Miren para allá Hasta la caja del correo dice Master of the Universe Así que gente Vamos a proceder a abrirlo ¿Verdad? Para que ustedes puedan ver Que figura es la que nuestros amigos De Toy Box and Collectibles Nos han enviado el día de hoy Gente, como siempre Nuestros amigos nos envían En un empaque totalmente protegido Con burbujas para que no se dañen Con los golpes del correo Ya que estas figuras ¿Verdad? Son bastante antiguas Bastante vintage Y cualquier cosita que se moje O la caja sea demasiado maltratada Pues ya usted sabe que la figura puede sufrir algún daño Así que gente Mirenlo aquí Estamos hablando del Battle Armor Skeletor Battle Armor Skeletor El que nos envían nuestros amigos De Toy Box and Collectibles ¿Ok? El Battle Armor Skeletor Con sus accesorios Así que Vamos a enseñarlo por aquí Esto es una figura ¿Verdad? De 1984 Producida por Mattel Que era quien tenía a cargo La distribución Y la producción De esto De estas figuras De Masters of the Universe En México ¿Verdad? La tuvo otra Compañía Ya que México Compraba las licencias Y ellos producían Las figuras En su propio país El Battle Armor Skeletor Es bastante diferente Al Skeletor original Que lo tenemos aquí Si se fija Skeletor Original Tenía su chaleco Su bastón Y la espada Bien similar A la de He-Man El Battle Armor Skeletor Tiene una diferencia Que tiene el mecanismo Del pecho ¿Qué es lo que hace Este mecanismo? Y es lo que hace Esta figura Valiosa Que si usted Lo golpea ¿Verdad? Mira lo que hace Cambia automáticamente Y parece que El Skeletor recibió Un impacto O un golpe Volvemos a Hacerle Ver que el mecanismo Funciona Para que usted vea Que los amigos De Toybox and Collectibles No nos envían nada Que no esté En perfecto estado Ahí está ¿Vio? Como cambió Y ve el efecto De un golpe Recibido por He-Man El amo del universo ¿Verdad? Este es el Battle Armor Skeletor Mi gente Nuevamente enviado Por nuestros amigos De Toybox and Collectibles Una figura Extremadamente Difícil De conseguir Mírala aquí Con sus accesorios Tiene su espada Tiene Su bastón En perfecto estado ¿Verdad? Ambos El bastón Y la espada Si los comparamos Usted se fija Que son Literalmente Iguales En tamaño Las armas Son idénticas Lo único Que cambia Es Que el original Skeletor Tiene su chaleco Y el Battle Armor Skeletor Tiene el mecanismo De acción ¿Verdad? Que hace parecer Que está Agolpeado O que recibe Un golpe De He-Man Gente Este Battle Armor Skeletor Como les dije Es una figura Bastante difícil De conseguir Y más aún Cuando El mecanismo Aún funciona ¿Verdad? Si se fijan Esta figura Como las anteriores Que nos han enviado La pintura está Totalmente Intacta Lo único Que tiene Un poquito De daño Viene siendo La espada ¿Verdad? Pero eso no importa ¿Verdad? Ya que Al tenerla Y ser la espada Original Que vino con la figura Lo hace Muy valioso Gente Para que usted Conozca un poquito De la historia De este personaje De Skeletor Mucha gente No conoce El nombre original Que se le da A este personaje Es Skeldor Y es el hermano Del rey Randor De Eternia ¿Ok? Para los que no saben Skeletor Es el hermano Del rey Randor De Eternia ¿Ok? Él lo traiciona ¿Verdad? Le intenta tirar ácido Para acabar con él Y así Se crea La leyenda Y el mito De Skeletor Y ahí comienza ¿Verdad? A ser El enemigo mortal De Eternia Y el hombre Que quería quedarse Con todos los poderes Del castillo Greyskull Para así Dominar el universo Y dominar A Eternia Gente Importante Recuerden una vez más Nuestros amigos De Toybox and Collectibles En Quebradilla Siempre que usted quiera Una figura vintage Figura de acción Clásica De los 80 La puede conseguir Con nuestros amigos Allá de Toybox and Collectibles Importante gente Si le gustan estos videos Dele subscribe al canal Val Torre Channel Super importantísimo Dele a la campanita Para que Cada vez que subamos un video ¿Verdad? Le llegue la notificación Queremos También gente Recordarles Que Aceptamos sugerencias Este es un canal Que está empezando Estamos realizando Unboxing Tanto de Figuras de acción Las cuales yo colecciono ¿Verdad? Porque sé que aquí hay un En Puerto Rico ¿Verdad? Y en los otros países De Latinoamérica Que nos están viendo Como en Estados Unidos Hay muchos coleccionistas Y esto se ha vuelto ¿Verdad? Parte de nuestra cultura Nosotros que Ya somos ¿Verdad? Un poquito mayorcitos A veces queremos Volver a recuperar Aquellas figuras Que tuvimos cuando niños Simplemente para tenerlas En un stand O en un O en un ¿Cómo se dice? En un En Tenerlas de colección O sea Tenerlas cuadraditas Este Poder recordar Nuestra niñez Nuestros padres ¿Verdad? Con mucho sacrificio Nos compraron Esas figuras Y ahora Tal como Estoy haciendo yo Pues usted Las puede recuperar Y guardarlas ¿Verdad? Sabrá decir Para sus hijos O para Para venderlas Más adelante Ya que estas figuras Adquieren un Valor grandísimo Con los años Mi gente Si tiene algún comentario Si tiene alguna sugerencia Por favor Escriba en los Comments Aquí estamos ¿Verdad? Para recibir Cualquier tipo de Sugerencia Y estamos Para mejorar Val Torrechala Como le dije Un canal que está empezando Pero vamos en crecimiento Así que mi gente Muchas gracias Gracias por prestar Atención a este video Les saludo a su amigo Una vez más El Val Torre Y recuerden Que En Toy Box And Collectibles Pueden conseguir figuras Como esta Y Suscríbase Al canal Val Torrechala Mi gente Check it Gringer se convierte En un felino Super poderoso Y yo me transformo En He-Man El hombre más poderoso Del universo En He-Man Es que S No Gracias.